indirecta va indirecta viene se dividió la familia presidencial por el lío judicial de nicolás petro indirectas retiros de apoyo y solidaridad de algunos miembros son las reacciones que han tenido algunos miembros de la familia del presidente por el caso que tienen problemas judiciales a nicolás petro la familia yo tenemos que atenderte decía la letra de la canción que rubén bláez le dedicó al presidente gustavo petro el mismo día que agentes de la fiscalía capturaron a su hijo nicolás petro burgos por ser el posible responsable de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito a pesar de los problemas familia es familia presidente y cariños cariño cantó el salsero en el estadio campín de bogotá desde ese concierto han pasado 96 horas una imputación de cargos y un cruce de mensajes que parece tener a la familia presidencial dividida por los líos de la justicia al hijo mayor como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la república aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley a mi hijo le deseo suerte y fuerza que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores dijo el presidente petro una vez conoció de la captura nicolás petro permanece detenido desde el 29 de julio y está a la espera de que hubo juez de control de garantías le diga si podrá enfrentar su proceso judicial desde la libertad o no en la fiscalía tienen pruebas que lo comprometen con el desvío de al menos mil millones de pesos de unas donaciones que debieron llegar a la campaña de petro presidente y que por el contrario terminaron en su patrimonio personal el intento de compra de un mercedes-benz de 200 millones de pesos una mansión en barranquilla que costaba 1.600 millones y de un lote en puerto colombia de 334 millones son los elementos que configuran la vida de lujo que intentó llevar el hijo del presidente cuya única entrada económica registrada era su salario de 13 millones por ser diputado de atlántico pues hay más que es vinculado al proceso como posible responsable de lavarle el dinero a su espareja nicolás quien destapó en marzo pasado el escándalo que todavía sacude las entrañas de la casa de nariño después de descubrir una infidelidad la mujer acudió a los medios de comunicación para denunciar las maromas que hacía petro burgos con el dinero él se creó en córdoba estuvió allá y sus los medios de comunicación se creó en su universidad realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir no lo cree esa es la realidad había dicho el presidente sobre la relación con su hijo mayor aseguró que entonces pertenecía al movimiento 19 de abril m19 y que la vida en la clandestinidad le impedía estar cerca de sus seres queridos de esas declaraciones del presidente han pasado cuatro meses y justo este miércoles un día después de la imputación de cargos laura ojeda esposa actual de nicolás puso sus redes para enviar un mensaje que parece tener dos receptores mi amor sé cómo te encuentras en este momento tan difícil hay personas que están en este mundo para enseñarte cómo no debe ser valoró mucho que no repita la historia gracias porque tú si eres un excelente padre dijo ojeda quien espera un hijo de nicolás es que dos horas después de que nicolás petro le dijo al juez que no aceptaba las responsabilidades que le señala a la fiscalía tomó el micrófono del juzgado para decirle a la opinión pública que colaborará para denunciar nuevos hechos y situaciones que tenga relación con el entramado dijo que prenderá el ventilador por su familia y el bebé que viene en camino de otro lado en redes sociales se filtró un audio en el que andrea petro hija del presidente discute con nicolás sobre la inconformidad que le genera la relación de su hermano con ojeda lo siento pero ahora te jodes solo yo te quise sacar de ese hueco en el que te metiste no quisiste y ahora te jodes todo se lo escuchó andrea la mujer público comunicado en el que asegura que desde ese día no habla con nicolás y que se dejó llevar por las emociones era de que se metan en una conversación personal entre mi hermano y yo era privado nunca más volví a hablar desde ese día con mi hermano y eso parte el corazón yo a él lo amo y él lo sabe no no estoy orgullosa de las palabras que utilicé en ese momento estaba muy alterada y dolida como cualquier otra persona estamos en una situación muy difícil como familia dijo la hija del presidente petro hacia las 8 de la noche de este primero de agosto ya cuando la audiencia contra nicolás había terminado el presidente petro publicó una fotografía junto a una de sus hijas la primera solidaridad es la familia un fuerte abrazo de sofía para nicolás nicolás petro volverá este jueves a los tribunales para enfrentar la audiencia de medida de aseguramiento es una cita para tratar de obtener su libertad mientras avanza el proceso